Es la mañana, es radio. Es mala, que no hay que vacunarse, que la vacuna no hace nada. Bueno, pues nos has traído, Enrique, a un gran experto para explicarnos qué es la vacuna y por qué hay que vacunarse. El profesor Ricardo Escorigüela, formado en la Fundación Jiménez Díaz, y es de los que, como era muy bueno, muy bueno ya, en la época de su residencia, y era Conchito, se quedó en la Fundación. Bien, y además es profesor de pediatría en la Autónoma de Madrid. Bueno, pues don Ricardo, vamos a verlo primero. Primero, vamos a explicar por qué es que aquí hay que explicarlo todo. O sea, ¿qué es la vacuna? Porque hay gente que dice, no, es que te meten ahí la enfermedad y tal. Vamos a explicar. La vacuna es como si fuera una foto del germen. Es una cosa que es inerte o es inocua en la actualidad. Ha habido otras veces que se han utilizado vacunas con gérmenes atenuados, pero ahora prácticamente casi todas son una fotografía. Ante esa fotografía el organismo reacciona creando, digamos, un ejército por si acaso pudiera volver a entrar esa bacteria, pero ya no atenuada, sino en su forma natural. Es decir, que es una forma de prevenir enfermedades. Por ejemplo, la viruela, que es una enfermedad que causó tantos muertes y tantos niños, etcétera, y que hace poco está de moda con motivo de las películas, estas de las Filipinas. Y luego, claro, cada vez la industria farmacéutica busca cada vez más vacunas para, primero porque es un negocio, y segundo porque es de agradecer también que nos podamos prever o prevenir de ciertas enfermedades que no hace tanto tiempo, como por ejemplo la meningitis, como por ejemplo... Y el tifus, y la tuberculosis, y la poliomeditis... La polio, bueno, yo la he conocido, ejerciendo. Y claro, la gente como acaba paralítica después de un proceso febril de siete días de duración, pues de verdad te acongoja un poco, ¿no? Y no entiendes esas actitudes, claro, que entran dentro de lo que... de que no tienes nada más remedio que respetar a veces, criticar, pero respetar, porque al fin y al cabo estos padres están muy engañados. A veces eso es una moda. Yo la ignorancia no me merece ningún respeto. Son modas que ponen tarados, tarados infatuados, titiriteros, tal, que de pronto se inventan cosas porque han leído una cosa en Internet, bueno, en Internet puedes leer una cosa y la contraria, y la distinta, y la opuesta, 600.000 veces. Pero fíjate, Federico, que la viruela, como bien decía Ricardo, es una enfermedad que ya no la vemos, gracias a Dios, porque todo el mundo ha sido vacunado, y ese es un virus que, bueno, está ahí, pero que de momento ya... Ya no nos afecta. Exacto, no, no, y sobre todo esas muertes que había. Y la disteria. Y la disteria. Y el garrotillo, que es que la gente se quedaba ronda de zasca y fallecía. Hace poco hubo un caso, este año, en verano había un caso de disteria, y era como un horror, o sea, pero si eso se propagara y no se estuviera limitado por la vacuna, y luego la vacuna, claro, se considera un derecho de la salud del niño, que figura en la Constitución, o sea, que negarle al niño, eso pues es una gran responsabilidad, estos personajes que, como dices, pues son muy criticables su actitud, y que no se lo explica uno. Sí, pero sobre todo poner una frivolidad de analfabetos, idiotas, y luego que le dan cancha en los medios en lugar de combatirlos y ponerlos verdes, porque esta gente, como vive de la opinión pública, si ve que no le conviene, por supuesto se calla. Puede tener sus supersticiones, pero no las... Ahora, como vea que eso le da así, se da pisto y pote, pues entonces es capaz de propagarle y siempre hay un idiota que se crea algo a peras de la tele, o sea... De pronto, ¿de dónde surge? O sea, para que llegue a este famoso que lo ha leído, ¿de dónde surge esa idea de que no es bueno vacunarles? ¿Quién ha sido el...? Eso no ha sido nadie, eso ha sido la propia gente que ha dicho. Es que el no vacunarlos, la naturaleza les hace reaccionar, y eso no es verdad. Y recuerdan eso, en la época célebre, dicen, se morían los niños porque eran ya débiles, y ya claro, no podían llegar. Se morían de enfermedades. La gestión es como una moda, es una moda. Es una moda que va surgiendo, que se va retroalimentando, y que dices, bueno, pues igual que te recomiendan pasar por el campo porque es muy natural, o beber agua de no sé qué, o llevar una vida sana, parece como que todo natural en la naturaleza, claro, si no la metiéramos mano, pues nos comeríamos todos en el hoyo. Bueno, ahí ha habido casos, el caso de la malaria, de enfermedades prácticamente desaparecidas, que han rebrotado precisamente porque se han negado desde vacunas hasta DDT, hasta alimentos transgénicos, es decir, que la estupidez ideológica está provocando muchísimas muertes, mucho daño, desnutrición, en los países que no se pueden defender, porque claro, cuando Estados Unidos prohíbe que Monsanto mande productos transgénicos a África, Monsanto no lo va a arruinar, pero países que hubieran podido combatir el hambre, gracias a productos transgénicos que tienen cinco veces más capacidad calórica que los que están cultivando, dices que tiene una modificación genética, bendita modificación, que los niños no se mueren de hambre. Bueno, esto que es... Bueno, y en Estados Unidos lo prohíben porque hay un lobby que dice que eso, la naturaleza, pero ¿qué naturaleza? ¿Lo has visto en la naturaleza en Liberia? O sea, ¿qué naturaleza en Togo? En Togo la naturaleza es una enemiga del ser humano. O sea, en Minnesota, pues relativamente, cuando nieva. La naturaleza es de la gente que moría antes con la viruela, porque gracias a la vacuna la viruela ha sido la primera enfermedad que ha desaparecido. O sea, han guardado cepas, el salampión y el polio. Ya solo ha habido 39 casos en el mundo entero. Va a ser otra de las patologías que va a desaparecer, porque se está vacunando a todos los niños. A este paso vamos a sobrar los pediatras. Sí. A fuerza de prevenir enfermedades. Bueno, vais a sobrar porque en España, porque como hay tan pocos niños, dentro de poco vais a tocar a dos pediatras por niño. Sí. No, todo así. Al paso que vamos, o sea, si que no hay un... Bueno, bien, es verdad que a cambio el culto al niño en España, como decimos, suele ser hijo único y tal, ya es idolátrico. O sea, los niños ya pronto esclavizarán a sus abuelos o a sus padres. Luego hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, hace poco surgió un problema con la tosferina. Que sabéis que la tosferina, aunque el vacunes tiene un límite de prevención, que hay que revacunar otra vez. Y ocurrió que a todas las embarazadas, y como la vacuna se pone al segundo mes, pues resulta que entre el cero día y dos meses, los niños bebés se cogían la tosferina, y claro, es una enfermedad muy grave en esas edad, y fallecían. Solución, vacunar a todas las embarazadas. Claro, eso produjo de repente una falta en el mercado de vacunas. Y luego viene el siguiente paso, que es el horror, la histeria, porque no tengo vacuna. Claro. Que es un equilibrio entre la producción, y ahora mismo está pasando con algún tipo de vacunas, que no están fácilmente asequibles, aun siendo muy caras, y sin embargo, pues la gente, pues eso, se tiene que ir, ponerse en lista de espera, se angustia, se preocupa, etc. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo, es si tenemos unos ministerios de sanidad, ministerio de sanidad, que tiene que saber los habitantes que tiene España, los niños que hay, las enfermedades previsibles, las vacunas necesarias, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, el tiempo natural de vacunación, ¿cómo es posible que se produzcan, periódicamente, además de una manera fatal, siempre esta situación de desprotección de la gente? Pero es que yo no lo entiendo. Pero no siempre es como una, bueno, no siempre es un problema, digamos que los gobiernos pueden prever sus necesidades, pero luego pueden suceder cosas, por ejemplo, al desviarse tanta vacuna a la embarazada, pues resulta que los grupos de edad, se han quedado un poquito, hasta que otra vez el mecanismo se pone en marcha, es decir, que en cierto modo, claro, habría que prever los problemas. Pero eso tienes que prever, si vamos a poner a todas las embarazadas, entonces van a faltar para los otros. Y a veces eso... También hay lotes que se estropean, a lo mejor porque les da el calor o lo que sea, que eso ha ocurrido recientemente con una vacuna también, que se quedó sin la cadena del frío, se perdieron tantas dosis que hubo, se retrasa, o sea que... Pero vamos, siempre es una cosa temporal. Pero yo entiendo que eso pase en un país, por un accidente, que eso pase... Sí. Pero que sistemáticamente pase, eso no es normal, hay como una imprevisión, una falta casi de sentido común, ¿no? Porque yo, ese tipo de cosas, ahora que se vacuna mucho más que antes, afortunadamente, pero antes, desde luego, no se decía, faltan vacunas, eso es una historia de hace muy pocos años. Es verdad. Ahora lo que pasa es que salimos a vacuna nueva casi por año y, claro, la vacuna nueva, pues tiene un coste impresionante, con lo cual cualquier gobierno se lo piensa mucho antes de establecerla de una forma gratuita, que sería un derecho también. Y, claro, pues la dedicación de los laboratorios a cienciedades más modernas y de donde sacan más dinero, obviamente se compensa con que las de toda la vida, por así decirlo, y más económicas, pues se fabrican menos. Pero, pero nos gastamos el dinero en todos los pesebres de las televisiones y radios autonómicas oficiales, total, para engañar, ahí se gastan miles y miles y decenas de miles de millones de euros y, sin embargo, no hay dinero para una vacuna nueva, hombre, porque también hay prioridades. Totalmente de acuerdo. Eso hay una, es una petición permanente de, dentro de la Asociación Española de Pediatría, hay un comité de vacunas que permanentemente vigila, pues las necesidades, si está un poquito encima, y además aprieta a los gobiernos para que dediquen tiempo y que dediquen también dinero para ese menester. Y, desde luego, claro, pues la verdad es que nosotros, la infancia nuestra en España, pues goza de una relativa buenísima salud, para qué nos vamos a engañar. Estamos viendo a los niños cómo crecen adecuadamente y estamos ya casi más preocupados por problemas de tipo psicológico, por llamarlo de alguna manera. Por la obesidad. De desarrollo, la obesidad. Antes había hambre, ahora el problema de la obesidad. Hipertensión, diabetes inicial. Bueno, pues esos son los problemas casi que ahora nos acucian. Cuando empezó, doctor Scorihuela, o sea, cuando empieza usted en su carrera, ¿cómo era el mundo de la vacuna? Pues era miserable. Sí, sí, sí. Nadia se vacunaba para siete enfermedades, la polio, dicterio, etcétera, cosferina, punto, yo ya hay punto. Y el sarampión. Y la polio, vamos. Y la polio, sí, sí. Claro. El sarampión. Yo lo pasé el sarampión. Claro. Recuerdo que lo pasábamos muy bien porque ponían todo de rojo. De rojo, ¿verdad? Nosotros pintábamos y entonces mi madre ponía la cosa roja para que estuviera la habitación en rojo y nosotros jugábamos a los indios porque ya éramos pieles rojas. O sea que... Pero las vacunas, luego ya mis hijos, pues tengo vacuna triple, cuádruple, quíntuple. O sea, todos... Pero por ejemplo, ahora también hay problemas con la del meningococo, ¿no? Ve, efectivamente, pero vamos, también están en líneas... Comprarla y que quise a Andorra comprarla. Siempre ha habido un periodo previo a que el gobierno, los gobiernos la establezcan oficialmente, siempre ha habido un periodo previo en el cual el que tiene dinero se la compra y se la pone. Un poquito eso ha sido siempre el tema. Pero los impuestos nos los suben todos los años. Eso sí. O sea, y para otras cosas hay. Pero para esto no. O sea, eso coincide con las elecciones también. Sí. El que alguien... Algún programa electoral... No, o sea, a mí lo que me da miedo es que como se ponga de moda lo de la cosa natural y que no a las vacunas, de pronto nos quiten las vacunas en periodo electoral. Estos son capaces de todo, ¿eh? Yo creo que no, mientras exista pediatras de la categoría de Don Ricardo. Pues dentro de poco tendrán... Bueno, vamos a ver... Este ha sido un peleón siempre, ¿eh? Hombre, como hay que ser. En la vida, si no peleas te mueres. Bueno, ¿cuál es el... No le voy a decir cuál es el peor ministro o ministra, pero el mejor o los mejores que ha visto ya en su carrera en este asunto de las vacunas? ¿Cuál es el ministro de Sanidad, digamos, que más ha entendido la cosa? Es, claro, es que ahora hay ministros de Sanidad. Antiguamente tampoco había ministros. Eran directores generales. Sí, pero en la práctica tenían... Pero tenían el mando en plaza igual, ¿no? Sí, sí, luego se ha diluido, siempre se ha diluido un poco el ministro, al final acaba siendo el organismo, ¿no? El autónomo que... De hecho, nosotros tenemos una vergüenza que tenemos tantos programas vacunales como comunidades autónomas. Así que no nos hemos sido capaces de poner de acuerdo al 100% en las vacunas en todos los lugares de España. O sea que... Me preguntas por el ministro, pues no sé. O ministra. O ministra, ¿no? No eran malos, ¿eh? No, no. Cada uno ha tenido su parte positiva. La última, médico, era Ana Pastor, ¿no? Sí, Ana Pastor como médico, pues claro, vivió mejor los problemas que los que no eran médicos. Se enteraba más. Sí, sí, sí. Esa es la realidad, porque vivía la profesión. Había un ministro también que era gallego, que todavía persigue, que no me acuerdo del nombre, que era mayor, también muy majo. ¿Romay? Sí. A Romay, becaría. Romay, becaría. Sí, es muy destacado. Desde luego, en aquella época, en su discurso y en su ejemplo también era. Sí, sí. Y Julián García Vargas, también fue... Sí. García Vargas, el de las colas largas. Y en los hospitales. Y el primero que hubo, Enrique Sánchez de León, que se encontró con que no había nada. Ese es el que inventó realmente el ministerio. Claro, claro. Porque antes era de directores generales de sanidad. Y había director general de farmacia, director general de medicina. Y él tuvo que recopilar todo y crear un ministerio de sanidad, ensayos clínicos, en fin, todo. Bueno, lo importante y lo que queremos transmitir a toda la gente que sigue el radio y libertad digital, etc., es que hay que vacunarse. Y hay que vacunar a los niños. ¿Quieres que vivan? Pues vacunalos. ¿Quieres jugar a la rueta rusa? Vaya tú. Pero desde luego a Estados Unidos no puede decir. ¿Ah, no? Porque allí, bueno, lo de las cartillas de las vacunas, o sea, es una cosa ni migración. Te la exigen para todo. Para todo, pero para todo absolutamente. Pero a todas partes. Y un clon. Y además una copia falsa. Y todas son pocas, ¿eh? Y aparte, cada vez que ibas a la consulta del pediatra, digo, fíjate, yo ahí en el hospital en Kansas, que me conocía, la pediatra, oye, le hacía llevar a mi mujer la cartilla. Sí, para ella comprobar si... No, no, aquí se lleva en serio. Ahí es que es todo by the book, ¿eh? Es muy estricto. Sí, pero aquí se lleva en serio, pero ahí son fanáticos. Ya, son fanáticos, sí. Bueno, fanáticos, o miedo a las represalias. Exacto, y a las crellas, las demandas. Y te piden el millón. Oye, que me ha enviado usted la vacuna del niño, se le ha olvidado. Sí, sí, sí. Usted aquí no entra porque luego ha tenido una infección, me ha puesto una demanda a otra señora, tal, en fin. Bueno, pues muchas gracias, doctor Escoligüela, gracias Enrique, y hay que vacunarse. Y si el agua no es muy buena, porque la de Madrid es un agua muy buena, ¿verdad? O sea, aunque el secreto que les voy a contar de Enrique de la Morena es un secreto notable. Dice, el agua corriente de Madrid a lo mejor es el Solán de Cabras. Pero no ha llegado, no habrás llegado a la ducha con Solán de Cabras. No puedo. Bien. Pero llegará. Bien, bien, bien. En todo caso, fuera de Madrid y en general en las zonas de mar, las zonas de playa, el agua siempre es peor. Y ahí, y la cal es muy abundante. Y eso es malo. Malo para el ser humano, para las cañerías humanas y para las del agua. Para todo. Para eso se ha inventado más y cal. Sí, nos lo cuenta Silvia Ribeiro. Cuando no suben los precios, surgen gastos inesperados.